Todos son defraudados, todos, aun creyentes que no comprenden estas cosas, se sienten insatisfechos. Todos, aunque consiguen éxitos materiales, eso no los llena y dentro de un rato más, un tiempecito más, vuelven a sentir vacío, porque no están viviendo, solo están existiendo. Vivir significa tocar a Dios, Dios es vida y cuando tocamos a Dios, tocamos la vida y el efecto que hacen nosotros es vida, pero que es vida. Cómo se ve cuando alguien toca a Dios, cómo se comporta una vida que tocó a Dios, o su conducta es distinta, sus actos son diferentes, sus palabras son diferentes, sus deseos e intenciones son diferentes. Porque la influencia que reciben de Dios, todo es recto, pero cuando la vida no depende de Dios y depende de sus sentidos, Eso es cuando la palabra dice que nosotros vivíamos, estábamos muertos en nuestros pecados. Quiere decir que los sentidos naturales no nos permiten tocar a Dios, es una vida muy baja, es una vida de animales, es un estado muy bajo. Nosotros tenemos un espíritu, y el espíritu puede comprender lo que no se ve, tiene esa cualidad, puede comprender lo abstracto, lo que no mira. Si ese espíritu no funciona bien, en un creyente va a terminar confiando en sus sentidos, y va a comportarse influenciado por sus sentidos, y va a procurar ser feliz a toda costa. Añadiendo tantas cosas a su vida, para tratar de ser feliz, y nunca lo va a lograr. La felicidad no depende de cuántas cosas adquiramos por nuestros sentidos naturales. La felicidad proviene cuando te toca la vida. La vida es cuando estás contento, y uno puede estar contento con o sin cosas. Puede estar feliz porque Dios está en nosotros. Andar en fe, mis hermanos amados, es una vida distinta. Y es la forma de que en la tierra nosotros nos relacionemos con Dios. La gente no ve a Dios. ¿Por qué unos sí desprenden de Dios? Lo que otros no pueden. ¿Cuál es la diferencia en el ser de esa persona, en las personas? ¿Por qué unas buscan y quieren y no pueden agarrar de Dios? ¿Por qué otros sí lo alcanzan? La diferencia está en la forma de vivir. Sus espíritus. La fe tiene que estar sostenida 100% de Dios. Para que sea una fe correcta. Tiene que estar sostenida totalmente por Dios. ¿Por qué en Dios? ¿Por qué no en usted o en mí? ¿Por qué no en los vecinos? Porque usted y yo no somos omnipotentes. Y en nuestras vidas, nosotros confrontamos imposibles. De vez en cuando se presentan cosas que no podemos resolver. Y entonces, ¿qué necesitamos? Alguien que pueda resolver lo que es imposible para mí. ¿Y dónde está ese ser? La palabra dice que está en todo lugar. Entonces, ¿uno puede llegar a él? Si uno puede llegar a él en el momento que uno lo necesita. Porque él está en todo lugar. A la hora que sea. Por eso es que tiene que estar en Dios y no en los hombres. Nuestra esperanza no puede estar en un ser humano, hermano. Vamos a defraudarnos una y otra vez. Nos vamos a, ¿cómo se dice defraudar? Cada vez que confrontemos imposibles, si no la ponemos en quien debe estar, es garantizado que esa vida va a ser defraudada. No importa la edad que tenga. Va a ser defraudada. Porque no tenemos el poder para resolver. Lo imposible Dios se lo reservó para su gloria. Lo imposible no es dado a los hombres. Hermano, no es para los hombres eso. Los imposibles los puso Dios. Para que cada ser humano encuentre una razón. Para venir con él. Cuando una vida no reconoce imposibles. Son seres pobres y miserables. Ruín. Algo vano, vacío, hueco. Cuando confronta imposibles, solo llora. Se suicida. Se mata. Eso es ser ruin. Los imposibles siempre nos tienen que guiar. A Dios. Siempre. No una. Todas las veces. La pregunta es, ¿por qué tengo que ir a Dios? Esa es su gloria. Esa es la gloria que él no comparte. No la comparte. Él es el Todopoderoso. Y quiero que sepa una cosa. Que los imposibles para él no son un problema. ¿Hay algo difícil para Dios? Él pregunta. La respuesta es no. Pero si nos preguntamos a nosotros, ¿los imposibles nuestros son difíciles? ¿Para nosotros son imposibles? ¿Qué necesito? A Dios. No necesito nada fuera de eso. Cuando encuentro un imposible, yo necesito a Dios. Cada vez que tengo un imposible enfrente de mí, yo no pienso en un hombre. Ni en mí. Yo pienso en Dios. Porque esto está reservado por Dios mismo para él. Para su gloria. Hermanos amados. La certeza, la fe. Es la certeza. La seguridad. De lo que usted espera. Cuando una persona tiene fe, está esperando. Eso es un verbo. Está esperando que pase algo. La esperanza no es una palabra hueca. La esperanza es un verbo que está generando una deseo o una intención dentro. Puede ser que mi cuerpo esté estático, pero mi corazón está jalando, está deseando, está atrayendo. Mi mente está jalando. Estoy deseando con mi mente que Dios haga, que Dios aquí, que Dios. La esperanza, esa es su función. La fe tiene actos. Jala con la mente. Jala con los deseos. Actúa con los actos. Declara con la boca. La fe es algo vivo, hermanos. Y todos los que hemos creído en Jesús, el Señor dice que todos debemos aprender a vivir por fe. El justo debe vivir por fe. Es otro tipo de vida. Antes vivíamos por los sentidos. Todo mundo vive por los sentidos, hermano. Ven imposibles a llorar. Ven cosas difíciles a la tristeza. Al suicidio. A la desesperación. Esa es la vida de los sentidos. Esa es la vida de la carne. Esa es la vida sin Dios. La vida con Dios es distinta, hermanos. La vida con Dios. ¿Entiendes estas palabras? La vida con Dios. La vida con el que todo lo puede. Eso es distinto. Andar con los sentidos siempre. La fe es una gloria que Dios nos ha dado. Andar sin fe es andar sin gloria. Andar sin fe es andar sin Dios. Andar sin fe. Es religión. Aparentar que Dios está con él, pero él no confía en él. Y trata de resolver con sus sentidos otra vez. Es gloria. Es gloria. Que tú puedas solo entender. Es gloria, hermanos. Poder entender Dios conmigo. Claro. Por la fe. Todo lo que sus ojos y mis ojos ven fue creado por fe. Esa es la vida de Dios, hermanos. Dios vive así. Dios llama las cosas que no son para que sean. Operan todo en fe. Todo trabaja por fe. Y dice. En hebreos. Yo se lo leo. 11.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermano. Considera esta invitación. Después de andar arrastrándonos. Dios te dice. Ve. Te voy a enseñar una nueva forma de vivir. En donde todo es posible. Todo. Es posible. No a la mejor. Es así. Todo es posible. Andábamos allá. Dijo. Ven. Te voy a enseñar una nueva forma de vivir. Y la tienes que aprender. Y la tienes que aprender pronto. Y bien. Para que no tenga. Fes imperfectas. Las fes imperfectas. Son mezclas. Son mezclas. Mezclas. Un ratito confía en Dios. Y en otro ratito en sus sentidos. Quita su confianza de sus sentidos. Y se las pone en las circunstancias. ¿En qué termina esa fe? En nada. Todos los que dudan. Todos. Y hablando de creyentes. No de los incrédulos. Todos. Cuando dudamos. Ni crea. Que recibirá algo del Señor. Nada. Nada puede recibir. Esta es una manera distinta a mi hermano. Sacúdete de las ideas de que puedes andar así. Cuando hables con Dios habla formal. Entiende lo que estás hablando. Sé consciente de tus palabras. Cuando hables con Dios. Siéntate bien. Y si puedes escríbelo. Para que no se borre de tu cerebro. A Dios no se le olvidan las palabras. Nosotros tenemos que hablar bien. Tenemos tanto y todo el poder de Dios aquí. Pero quien no cuida su boca. Es una persona sin poder. Es una persona que no tiene fe. Porque hablan por lo que sienten. Hablan por miedo. Hablan porque la circunstancia. Miedo. Y una de las cosas que el Señor dijo. No temas. Porque el miedo te hace dudar de Él. Y cuando has dudado hermano. Ya no sigas. No lo vas a recibir. Arrepiéntete. Arrepiéntete de ese pecado. Porque con nuestra duda. Le decimos a Dios que es mentiroso. Y Él nunca ha mentido. Jamás lo va a hacer. Cada vez que dudamos. Cada vez que decimos sí. Y luego decimos no. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque hemos pecado delante de Dios. A veces pensamos que el pecado de una acción grotesca. Eso nos aparta de Dios. En la edad espiritual que tenemos ahora. Tus palabras son tan tremendas. Tus palabras son tan tremendas. Que tienes que temblar. Hermano. Cuando Dios le diga sí. Procura con toda tu fuerza que eso sea así. Y si dijiste que no. Procura que eso termine en un acto de negatividad. De no. De no. Porque si eso cambia. Decía no. O de no así. Dios fue deshonrado en esa vida. Y esa persona no va a recibir lo que inició creyendo que tendría. Santiago 1. Dice. Se lo leo mejor. Oh Jesús. Santiago capítulo 1. No lo hallo. Señor Jesús. 1.8 1.8 Si es del 6. Permítame un poquito. Dice esto. Pero pida con fe. Cuando pedimos algo tenemos que pedir con fe. 1.6 De Santiago. No dudando nada. Hermanos. Dios tiene tres ojos. Y esas ojos no las tiene ningún ser. Nadie los tiene. Los ángeles no tienen. Los serafines. Nadie los tiene. Solo Dios tiene tres ojos. ¿Por qué no más se las tiene? Esa es su gloria. Esa es su gloria. Eso demuestra que Él es el origen de todo lo que existe. Y que todo lo que existe, existe por sus os. Él es el originador de todo. Por eso dice. Pero pida con fe. No dudando de la O. Omnipotencia. Porque el que duda de la omnipotencia de Dios, es como una onda del mar. Dios no hace nada ahí. Nada hace. Entonces, ¿quién está operando ahí? El diablo cien por ciento. Porque esa persona está respondiendo con sus sentidos. Te vas a enfermar. Te vas a morir. ¿Quién tiene tu vida en sus manos? ¿Las tiene Jesús o las tienes tú? Cuando tiemblas, las tienes tú. Por eso tienes tanto miedo. Porque no tienes poder para cancelar a la muerte. Cancelar a la enfermedad. No podrás jamás. Tienes que agarrarte de Dios. Pero recuerda esto. Cuando haces esto. Es un pecado grotesco. Grotesco. Dios, ¿le creo? Mejor ya no. ¿Le creo? Mejor ya no. Ni crea que recibirá algo del Señor. Y le voy a terminar porque está claro. Dice. No dude nada. Porque el que duda. Es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada por. De una parte hacia otra. El viento son las circunstancias. Son sus sentidos. No es que está difícil. Cuando encuentra lo difícil. ¿Qué hay que hacer? Es una nueva forma de vivir fe. Fe. Elévese arriba. Fe. El justo debe vivir por fe. No por lo que ve. Sino por lo que cree que Dios puede hacer. Fe. No es tiempo de temblar. No es tiempo de llorar. Cuando lloramos es porque estamos tan apegados a nuestros sentidos. En lugar de revolcarse clamando y pidiendo a Dios. Hasta fundirse con el Espíritu. Hasta que Dios responda. Buscad mi rostro y viviréis. Buscad mi rostro y viviréis. ¿Cómo buscas su rostro? Cuando clamas. ¿Tú crees que Él no se deleita venir cuando encuentra un imposible en ti? Ese imposible. Él lo permitió. Porque Él quiere que tú y yo lo conozcamos que es poderoso. Y que Él puede resolver eso. Y quien necesita saber eso no es Él. Eres tú. Y para que sepas que es. Te tiene que dejar que pases por ahí. Y agárrate de Él. Sostente de Él. Clama, llora, ayuna. Grita, revuélcate. Como lo hizo Jacob. Cuando la muerte estaba frente a Él. Venció a Dios. ¿Cómo venció Jacob a Dios? La muerte estaba enfrente. Su hermano lo iba a matar. Sus hijos los iban a matar. Su mujer. Todo iba a ser destruido. ¿Qué hizo Jacob? ¿Se puso a llorar? No. Se fue, hermano. Se apartó de su gente. Se fue solo. Y empezó a llorar. Empezó a aclamar. Empezó a suplicarle a Dios. Y dijo, Señor. Tengo miedo a mi hermano. Pero ¿a quién se lo dijo? A Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios vino. ¿Cuánto tiempo batalló? Toda la noche. No era una oración de un minuto, hermano. Es una oración equivocada hasta la que ahora hemos hecho, hermano. Cuando te metas en fe. Si verdaderamente estás en fe. Tú no puedes parar hasta que veas el resultado. Lo otro no es fe. Es apaciguar la conciencia. Como ya hice tal cosa. A ver qué pasa. Es una oración mala y equivocada. Es una fe imperfecta. Tú no puedes parar. Tienes que ver el poder de Dios. No podrías tener convicciones, hermano. Las vidas que no tienen convicciones se mueven por los sentidos. Los mueve cualquier persona, hermano. Porque no tienen experiencias. No tendrías experiencias si no lo tocas. Hermano, cuando haga. Yo siento al tocar esto. Siento. Puedo describir lo que estoy tocando. No lo. No lo. Aunque no lo vea. Puedo sentirlo. Es algo duro. Está frío. Es algo recto. Puedo describirlo. Porque lo estoy sintiendo. Esto es conocimiento. Experiencia. Lo estoy tocando. Dios. Lo tienes que tocar, hermano. Tienes que tocar a Dios. Para que salgamos de esa. Esa rutina, hermano. Dios no quiere rutina. Experiencias. Pero las experiencias se obtienen cuando te relacionas con Él. Hermanos, es tan fácil hablar de Él. Yo he visto que las gentes se quedan horas. Días. Y no se cansan de hablar de Él. Pero he visto. Que hablar con Él no quieren. No quieren. Les gusta tanto hablar de Él. Pero hablar con Él. No quieren. No les gusta. Por eso no tienen fuerza. En los problemas tiemblan. No hablan con Él. Hermanos amados. La fe es algo serio. Es para gente adulta. Y usted es un adulto, hermano. Por eso Dios quiere que entendamos. La palabra dice. Y sin fe. Es imposible. ¿Entiende esa palabra? Sin fe es imposible. Agradar a Dios. Y quiero que vamos a tratar de discernir qué cosa es fe y qué cosa es andar en los sentidos. Tiene que ser claro. Este concepto es el que más me interesa hoy. Cuando oramos, hablamos con Dios. Y cuando decimos Dios, ¿cuánta sos tiene? Esa es la razón por la cual vamos con Él. ¿Por qué no vamos con Pedro, con Juan o con un ángel? Porque no tienen eso. Por eso vamos con Él, con Dios. Y dice. Que todos nosotros cuando oramos. Es necesario. Que creamos que Él está ahí. Y cada vez que usted habla con Él. Lo que tiene que tener consciente. Cada vez que ora para que actúe en fe. Es que es omnipotente. Tiene que creer esto, hermano. Porque si esto no cree, mejor no ore. Tiene que entender. Usted se está acercando al Todopoderoso. Por eso es que va con Él. Así que cuando habla con Él. Tiene que entender. Vengo con Dios porque Él es Todopoderoso. Completamente. Esta es mi confianza. Y por eso vengo. ¿Y con qué vengo? Con el imposible. Para mí. Aquí estoy, Señor. No puedo resolver esto. Pero estoy creyendo y convencido. Que para usted todo es posible. Y que no hay nada difícil. Para usted. Toda mi confianza está en su omnipotencia. Y yo espero no de mí totalmente. Lo que espero es que usted lo haga. Y Dios dice. Yo lo hago. Yo lo hago. Porque me has honrado. Porque me has honrado. Por eso lo voy a hacer. Me has honrado. Por eso voy a recompensarte. Dios da galardón. Aquellos que no dudan de Él. Le pone una corona. Por haber creído que yo soy. Entonces. Los recompensa. Los galardona. Hay coronas. Cuando creemos. Cuando alcanzas tus anhelos. Es el gozo de Él. Y lo que tú necesitas. Se reúne el todopoderoso con el débil. Se encuentran en un punto. En la fe. No lo ven. Pero hacen maravillas. Para que Dios manifieste su gloria. Tiene que haber gente que cree. Que le crea. Hermanos amados. Cuando nosotros. Hablamos con el Señor. Siempre tenemos que creer. Y pensar en las tres ojos. Siempre. Si usted va a actuar en fe. Siempre tiene que pensar en las tres ojos. Porque eso le tiene que hacer claro a usted. En quien está confiando. Y le va a ayudar a no confiar en usted. Piense. Cuando voy a actuar en fe. Piense en las dos. Dios es. Omnipotente. Omnipresente. Y omnisciente. Puedo confiar en Él. Y voy a confiar solo en Él. No le voy a creer a mis sentidos. Eso no es fe. No voy a creer en las circunstancias. Las veo. Pero eso no me va a causar tristeza. Porque esas circunstancias. Dios las ha permitido. Para empujarme hacia Dios. Me empujan. Hacia Dios. Para encontrar. La solución a esas circunstancias. Para eso es la fe. Cuando nosotros confiamos en Él. Usted tiene que examinar. Si de verdad está en fe. Hermano. Deténgase. Verdaderamente es importante para nosotros. No mezcle la fe. Con sus sentidos. No va a ser honrado. Siéntese. Verdaderamente está. Toda mi confianza en Dios. De verdad estoy solo esperando que Dios lo haga. De verdad. No estoy confiando en lo que mis sentidos me dicen. Las circunstancias no me están. Haciendo dudar de Dios. Si eso pasa. No sigo. Arregle la fe. Renuncie a confiar en sus capacidades. A confiar en personas. O en cosas. Confíe solamente en Dios. Y esto es algo extra. Si usted quiere crecer en fe. Libértese de formación vana. Libértese hermano. Libértese hermano. El mentado YouTube. Hace a los creyentes temblorosos. El Espíritu Santo me dijo. No quiero que veas eso. Y gracias a Dios. He encontrado la dicha. La felicidad. Felicidad. De depender de Dios. No de lo que dice el mundo. No meta información mala. Va a ser dudoso. Solo un pensamiento malo. Tiene que tener para no creerle a Dios hermano. Solo un deseo impuro. Tiene que tener para dudar de Dios. Y dejar ir sus promesas. Por un deseo impuro. Dejar ir sus sueños. Por un pensamiento sucio. O con razón Jesús aborreció la maldad. Con razón la odiaba. Porque no permitió que lo separara de su padre. Hermano. Si alguna vez tú te debes de gloriar. Debes gloriarte. No con tu boca diciéndole a la gente. Disfrutando su presencia. Tú solo. Tú solo. Sin andarle contando a la gente. Solito. Con él. Oh. Esa es gloria. Cuando tú empiezas a orar. Y él. Y te mueves. Hermano. Así es él. La fe. Dice. Luego leer una parte de la palabra. En Marcos. El Señor dice que un día pasó con sus discípulos. Al otro lado del mar. Y mientras iban pasando. Dice que se levantó una gran tempestad. Veamos la fe. Moviéndose. Se levantó la tempestad. Y un viento fuerte. Y echaba las. El agua dentro de la barca. De tal manera que se llenaba la barca. Hermano. Estaba llena. Y los discípulos estaban. Tenían mucho miedo hermano. Y Jesús estaba dormido. Jesús estaba dormido. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Jesús estaba dormido? Porque estaba en fe. Porque estaba en fe. Podía dormir. Pero ¿qué pasó con los que estaban con los sentidos naturales? ¡Ay! Desesperados. Angustiados. Señor. Señor. ¿Cómo que duerme? Mira. ¿No ve que vamos a morirnos? ¿Ve la vida distinta de la fe. Y la vida de la. De la carne. Hermano. Es una distancia muy grande. De verdad uno sufre cuando anda con los sentidos naturales. Sufres a todos lados. Jesús está dormido. Y les dice. Dejo hacerlo Leo. Y dice. Marcos. 4.38. Y él estaba en la popa. Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. Y le dijeron. Maestro. ¿No tienes cuidado que perecemos? La vida de los sentidos. Esa no es fe hermanos. Por favor. Que se quede claro ese concepto. Cuando las circunstancias. Nos hacen temblar. Y enloquecernos. No hable. No hable hermano. Porque va a maldecir. Quédese callado. Si no tiene confianza en Dios. Y las circunstancias le están moviendo. No hable. Apártese. Y ore. Y dígale al Señor. Que le ayude a confiar. Ayúdeme Jesús. A confiar en su palabra. A confiar en las O's. Usted está aquí. ¿Verdad? Usted está omnipresente aquí. ¿Verdad? Sí. Usted tiene el mismo poder. Que cuando está en el cielo. Sí. Y tiene el mismo conocimiento que cuando está en el cielo. Sí. Ayúdeme a confiar en usted. En usted. No en la circunstancia. No en mí. En él. En él. Y si eso está así. Duerme. Duerme hermano. Pero si no está así. Hay que ponernos así. Hermanos amados. Jesús en el 39. Y levantándose. Reprendió al viento. Y dijo al mar. Calla. Enmudece. Jesús. Le pregunto. ¿Jesús hizo eso como Dios o como Hijo del Hombre? Como al Hijo del Hombre. Jesús operó desde la tierra. Confiado totalmente en su Padre. Y él dijo. Yo no hablo nada de mí. Yo solo hablo lo que el Padre me dice que diga. Fe. Cuando Jesús se levanta. Y pronuncia esas palabras. Antes de pronunciarlas. Su confianza. De Jesús. Estaba confiado en Dios. No en Jesús. En su Padre. En las tres Os. Cuando él se levanta. Confía en eso. ¿Cómo es que él tiene esa convicción? Porque siempre hace lo que su Padre le dice. Tiene convicción hermano. Él no está batallando. ¿Será que va a estar? ¿Será que va a estar? Él está ahí. Siempre hacía lo que a Dios le agradaba. Tenía una experiencia tremenda hermano. Y entonces dijo. Le da órdenes al viento. Y le dice. Calla. Enmudece. No. Al mar le dijo. Dijo al mar. Calla. Enmudece. ¿Ve la palabra hermano? Ve el poder que está aquí. En su boca. Calla. Enmudece. Y se enmudeció el mar. Y luego dijo al viento. Y se hizo el viento. Y se hizo grande bonanza. Es una vida hermosa. Es una gran oportunidad. Hermano. Elévate. Tenemos que empezar a volar. No me refiero con alas como. Me refiero a creer. Que cuando tú hables. Es porque ya lo estás ejecutando. Tú lo acabas de decir. Y ya lo hiciste. La fe se perfecciona. Por las. Obras. Si tú dices. Que crees tus hechos. Lo tienen que gritar. Tienen que ir acordes. Tus palabras. Con tus hechos. Y tú vas a saber. Que Dios es verdad. Dios nunca. Tus palabras. Y tus actos. Seguiditos. Si dijiste que sí. Aunque el sí te cueste la vida. Termínalo como sí. En tus actos. Es lo que glorifica al Padre. Los discípulos dijeron. No, pero antes. Cuando Jesús transforma esa circunstancia en bonanza. Les hace una pregunta. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué? Porque hermanos. En ese tiempo todavía no conocían. No conocían la vida. De la fe. Conocían el mundo como nosotros. Solamente con nuestros sentidos. Por eso se desesperaron. Pero Jesús viene y les dice. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis amedrentados? Jesús les enseña. Y luego les dice. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es que tratas de vivir esto sin Dios? ¿Cómo pretendes tú ser feliz? Si Dios no es el que te está ayudando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer? No puedes. Tienes que venir con Él. Y Jesús le dijo eso. ¿Cómo no creéis? Que Dios tiene tresos. Esas tresos son tu garantía. Para que cualquier cosa que acontezca en tu vida. Oiga bien. Cualquier cosa. Cualquier circunstancia. De vida o de muerte. Lo que sea. Tú tienes que agarrarte de las tresos. Si esas tresos. Tú estás seguro o segura que estás confiada en las tresos. Deja que eso venga. Deja que eso venga. Deja que venga. Solo vas a saber que Dios es más grande que la circunstancia. Es poderoso, hermano amado. Así que mis hermanos amados. El Señor dice esto. Instrucciones de cómo operar en fe. Marcos 11, 22. Ustedes solo, escúcheme. Dice. Respondiendo, Jesús les dijo a los discípulos. Tener fe en Dios. Entonces, cuando no se tiene la confianza en Dios, ¿se tiene fe? La respuesta es no es cierto. No es verdad. Está sostenido de cosas. De sus emociones. De sus. De personas tal vez. Eso no es fe. Recuérdese que cuando usted confía en algo que no tiene las tresos. No es fe, hermanos. No se engañe. No se engañe, hermano. Si usted responde por las circunstancias y le pasa así. Usted no está en fe. Usted está respondiendo a las circunstancias. Expresa de eso. No es verdad que está en fe. Y Jesús dijo aquí. Tener fe en Dios. Usted tiene que estar seguro que está confiando en las. Y si usted verdaderamente depende de las tresos. En el Salmo dice. Be still. No te muevas. Y conoce que yo soy Dios. Si estás confiando. Verdad. Y no te engañas. Y estás confiando en las tresos de verdad. Deja que pase lo que tiene que pasar. Y sabrás que Dios no es una religión. Quédate quieto. Quédate quieto. Y alábalo. Tener fe en Dios. Solo si tienes fe. Solo si tienes fe. Solo si estás seguro o segura que estás confiado ahí. Entonces puedes hablar. Entonces puedes hablar. Pero si no está en él. No hables. Porque vas a hablar. Porque vas a hablar por las circunstancias o por el miedo. No hables. Porque vas a abrir puertas no a Dios sino al diablo. Así es. Dice entonces. Porque cualquiera. Cualquiera significa usted o yo. Cualquiera que confía en las tresos. Cualquiera que esté en esa posición de fe. Y le dice a esa circunstancia. O a ese monte. A la imposible. Quítate. Y échate en el mar. Cualquiera que esté en el nivel de la confianza en las tresos. Seguro que no está confiado en nada más. Abre tu boca. Y dile esa circunstancia. Que se mueva en el nombre de Jesús. Y eso se mueve. ¿Quién lo mueve? Lo mueve el Omnipotente. No nosotros. Lo mueve el Omnipotente. Porque a Él hemos orado y pedido. Y cuando nosotros le creemos. El Señor ejecuta el acto. Dice entonces. Cualquiera que le diga al monte. Quítate. Y échate en el mar. Y no duda en su corazón. Hermano. Cuando tienes miedo no hables. No hables por las circunstancias. No hables. Porque estás descontrolado. No es Dios quien está controlando. Es algo más. Y no es Dios. Y dice que si la persona no duda en su corazón. Que Dios es las tresos. Dios lo hace en ese mismo instante. Que la persona lo está declarando. Mira hermano amado. La persona está bien confiada en Dios. Ayúdame con esto. Por favor. Ya vamos a acabar. La persona está confiada en Dios. El imposible está ahí. El imposible lo empujó a venir a Dios. Porque Él puede resolverlo. Y Él sabe que es solo Él. Y entonces viene. La persona habla. Por lo que creí que Dios puede. Por eso hablo. Porque yo creo que Él puede. Por eso es que hablo. Y cuando hablo que yo creo que Él puede. Dios lo hace en ese mismo instante. En ese mismo momento está sucediendo el acto. Ahí pasa. Recuerda que Dios hizo las cosas con su palabra. Dios hizo toda la creación con su palabra. Pero ahora nos da la. El honor. De nosotros pronunciar. Y Él crear. Nosotros pronunciamos y Él crea. Se requiere que el corazón esté limpio. Limpio. Para que veamos su Dios. Hay mucho que tengo que decirle. Pero sé que está. Hermanos amados. Jesús dijo esto. Si usted cree. Lo que usted diga. Lo que usted diga. Le será hecho. Usted puede creer eso. Lo que usted diga. Le va a ser hecho ahora. No esperes que alguien lo haga. Lo que tú digas. Jesús dijo. Mi padre trabaja. Y yo. Trabajo. ¿Por quién trabaja Jesús? No es por nosotros. No murió por nosotros. Y no resucitó para ser nuestro Señor. Y todo lo que he hecho no es por nosotros. Y lo que sigue haciendo no es por nosotros. Mi padre trabaja y yo trabajo. Abre tu boca y di lo que yo lo hago. Pero cree que yo puedo. Cree que puedo y yo lo hago. El Señor dijo. Todo lo que tú digas creyendo. Te va a ser hecho. Todo lo que tú digas creyendo. Te será hecho. Pero no hables de tus sentidos, por favor. Eso es lo que quiero hacer. La diferencia grande. No hables por lo que ves o sientes. Habla porque confías en las tres ojos. Y lo que tú digas. El Señor lo hace. Hermano. Todo lo que tú anhelas. Dios lo ha puesto en tu boca. Pero para que tú lo veas. Tu corazón tiene que estar limpio. Un deseo malo te puede quitar tus sueños para toda tu vida. Un pensamiento sucio te puede arrastrar. Y quitar la gloria de Dios. Hermanos amados. Tenga un corazón limpio. Sea una puerta abierta para Dios en la tierra. Créale a Dios. Créale a Dios. Y verás su gloria. Por tanto dice el Señor. Os digo que todo lo que pidáis a Dios. Orando. Creer que lo recibes. Cree que lo recibes. Cuando oras hermano. Tienes que creer que vas a recibir. Si no para que ora. Es una condición. Cuando ore. Cree que va a recibir. Cree que va a recibir. Y eso. Que pidió creyendo. Bien. Bien hermano. ¿Quién dice eso? Dios. Dios dice eso. Así que hermanos amados. Hay una condición. La que no podemos traspasar. Jesús dijo esto. Cuando oréis. Perdona. Todas las ofensas. Así como tu padre te perdona a ti. Porque si vosotros no perdonáis. Vuestro padre no los perdona a ustedes. Y aunque se pase toda su vida pidiendo lo mismo. No recibirá nada. Porque esa vida está en desobediencia. No juegue con el perdón. Porque se está poniendo la soga en su propio cuello. No hermano. La fe imperfecta está llena de dudas. Vacila. Su sí se vuelve no. Y eso viene por causa de no conocer a Dios. No conocer que Dios tiene tres Os. Y que esas tres Os lo hacen distinto de todo lo creado. Todo. Nadie tiene eso. Y eso es lo que lo hace digno de que confiemos. Pero cuando usted sabe eso. Asegúrese. De verdad asegúrese. Y usted confía en él. Y si no puede creer. Ayúna hermano. Lea la palabra. Deje de recibir información. Vana hermano. De verdad le digo. Si usted es adicto a las noticias. Yo era un adicto a las noticias hermano. Y el Espíritu me dijo no. Y bendito sea Dios. Le doy gracias a Dios. Que paz en mi espíritu y en mi alma. Que paz hermano. Es que no dependo de la opinión de un ser humano. No dependo de lo que dicen allá hermano. El Espíritu Santo me dijo. Yo soy el que decido. No ellos. Pero cuando oímos eso. Ahí andamos todos. Yo andaba así hermano. Hasta que me dijo. No más eso. Y así se va. Y no más. Ni una. Ni una. Cuando Dios dice algo. Hay que obedecer. Si quiere su gracia y su presencia. Si la quieres. Hermanos amados. ¿Usted sabe cuánto lo ama Jesús. Cuando nosotros no conocemos lo que Jesús es para nosotros y lo que Él quiere hacer por nosotros. Entonces entramos en una fe imperfecta. Como que pensamos que aquel sí lo quiere mucho. Pero a este no lo quiere. Hermano. Si Él dio su vida por nosotros. Él trabaja por ti y por mí. Él se deleita. Y manifiesta su gloria. En tu favor. Cuando tú tienes un imposible. Y esa es una prueba de amor. Te amo tanto. Que quiero que me conozcas más. Y voy a dejar que pasen cosas. Para que esas cosas te obliguen a venir a mí. Y entonces me conozcas. Y dejes de andar en tus emociones. No temas cuando pases por las aguas. O yo. No tema. Cuando tememos. Tememos es porque estamos confiados en los sentidos. Es una orden. Porque si la persona desobedece y deja el temor. No actúa en fe. No actúa en fe. No temas es lo primero que Dios dice. No temas. ¿Por qué? Yo estoy contigo. Es una ofensa a Dios. Si Él está con nosotros y no temblando. Él dice no temas. Yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas. Yo estoy contigo. Y si por los ríos. No te negarás. Y cuando pases por el fuego. Las llamas no arderán en ti. Pero dice que vamos a pasar. Por las aguas. Y que vamos a pasar por los ríos. Y que vamos a pasar por el fuego. Pero hay una promesa. Yo estoy contigo. No temas. No temas hermano. Porque andar con temor no es estar en fe. Eso no es fe hermanos. Cuando tenemos confianza en Dios. Tu corazón está sereno. Confiado en las tres ojos. Camina. Y cuando salgas de esa circunstancia. Tendrás convicciones. No solo ideas. Convicciones. Que nadie te va a cambiar. Nadie te va a mover. La gente vende. Sus ideas. Porque no tienen experiencias. Por eso se mueven. Pero cuando tienes experiencias. No te mueve nada. El Señor dice esto. La incredulidad es destronada. Destruida. Cuando tú crees. Que Dios envió a Jesús. Y es la cabeza. Es la piedra angular. ¿Verdad? De la iglesia. Es. Es. Lo que sostiene el universo. Tu confianza. Tiene que estar en él. Cuando tú solo confías en él. Cualquier cosa. Que venga contra ti. Es destronada. Es destruida. Por nuestra confianza. En el Señor. Jesús es grande y poderoso. Hermanos amados. Cuando ore. No cambiemos. Del sí al no. Porque no obtienen lo que piden. Lo pierden. Sosténgase. Ayune. Lea. Aparte de usted. Toda información que le hace dudar. Aparte de gente dudosa. De la gente que anda con sus sentidos. Aunque son hermanos. No conviene. No convienen hermano. Porque deshonran a Dios. Esta es una guerra. Tienes que sostenerte hermano. Porque Dios camina con los que le creen. Cuando oremos. Cuando oremos. No veamos las circunstancias presentes como nuestro final. Ese no es el final hermano. Si no es una gran oportunidad. Que esa circunstancia nos está brindando. Para venir con Dios. Y entrar en oración de verdad. No oración de labios. Sino donde participa tu entendimiento. Tus emociones. Tu cuerpo. Todo hace fuerza hermano. Hasta que el Espíritu Santo. Te dice. Ok. Ya está. Mientras el Espíritu de Dios. No te diga. Que te detengas de orar. Tú debes seguir. Tú tienes que seguir. Pero tal vez es una hora. O dos horas. Yo no sé. Ese es el Espíritu de Dios. El que decide hermano. Por eso es que. Nos hace falta el poder hermano. Pero Dios puede resolver. Sus vidas y mi vida. Si aprendemos a orar correctamente. Oremos hermano. Y no me digas que alguien ore por ti. No hagas eso hermano. No. Habla con Dios. Entra en fe. Camina con Dios. Sigue hermano. Ay ore por mí. ¿Y tú qué vas a hacer? Ver televisión. O irte a pasear. Oh no. Yo oro ahora. Primero tengo que saber. Que está. Esa persona perdonada. Segundo. Quiero saber. Verdaderamente. Yo tengo que ser testigo. Que está en fe. Si no. No oro hermano. Yo no oro. Ahora más. Si no está en fe. No voy a orar. Porque los dudosos. No reciben nada de Dios. Y solo pierdo mi tiempo. Hermano. Enderecemos todo lo que tenemos que enderezar. Hermanos. La circunstancia. Nos brindan una oportunidad gloriosa. Magnífica. De acercarte a Dios. Eso imposible. Es una gloria para nosotros. Eso es lo que nos está llevando a Dios. Hermano. Mira a las gentes que no tienen necesidad. Donde andan. Viviendo con sus sentidos. Satisfaciendo sus deseos. Eso es lo que hacen los que no tienen imposibles. Sabe dónde están los que tienen imposibles. Y que actúan en fe. A los pies de Jesús. Clamando. Llorando. Gimiendo hermano. Ahí es donde están. Así que los imposibles es su gloria. Lejos de lamentarse. Debe ser. Gracias Señor por esta bendición tan grande. Bendito sea Dios por esta oportunidad. Alabado sea Dios. Porque esto me hace acercarme a Dios hermano. Sacudirme de la religión. Sacudirme de la rutina. ¿Sabe por qué entra en rutina hermano? Porque no tiene imposibles. Pero si estuviera la muerte frente de usted. Quedría irse a pasear. Hermano. Vamos con Dios. Lleve sus imposibles. Y tenga experiencias. Entonces usted va a ser la boca de Dios en la tierra hermano. Va a tener autoridad para decir Dios es esto. Cuando Él resuelva los imposibles. Así que hermanos amados. No tiemble hermano. No tema. Dios está con usted. Créale. Examine su fe. Y haga lo que debe hacer. Hermanos amados. Si nuestra fe está en Dios. Debemos orar hasta que veamos su poder. Y que los imposibles se tornen imposibles. Y que las tempestades se tornen en bonanzas. En paz quiero decir. Ahí es cuando nosotros debemos de parar de orar. Cuando no logramos eso. No estamos en la victoria que nosotros decimos que tenemos. La victoria es el acto mismo del poder de Dios cuando liberta. Esa es la victoria. Hermano nosotros tenemos que ir más arriba. Hablamos de victorias. Pero todavía no las tenemos las que. Ahora ves de repente tenemos enfrente. Y las tenemos que ganar. Porque Dios está con nosotros. Los imposibles mis hermanos amados. Son la leña que necesitamos para encender el fuego. Una vida que no tiene imposibles. No tiene razones para buscar a Dios. Está simple, sin sabor. Bendita sean las dificultades. ¿No dice el Señor que le demos gloria a Dios en todo? En todo hermano. Cuando todo está bonito, gloria a Dios. Pero también cuando estamos en el fuego, gloria a Dios hermano. Acuérdese que no nos vamos a quemar. Recuérdese que el Señor está ahí. Confía en Él. Póngase de pie y vamos a ver su gloria hermano amado. ¡Gracias!